La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que repetimos día a día. La música es una revelación mayor. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. Mi nombre es Giselle. Lo hemos intentado y hemos fallado. Intentémoslo una y otra vez hasta que lo logremos. Intenta dominar tu miedo. La música no es cosa fácil. Solamente trabajando duro tú la dominarás. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, triunfarás. Yo estudié en casa. Joven estudiante, esfuérzate y persiste. Sigue adelante. Intenta cumplir tus metas. No es fácil, pero tampoco es imposible. Lo lograría. Cultura activa. Es una campaña de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes. Gobierno de la República.